Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Ferrari porque la escudería Ferrari sigue trabajando en mejorar la comprensión de su modelo SF1000 y bueno, como sabemos, la escudería con domicilio Maranello descarta que se hagan grandes actualizaciones en la parte del chasis y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno después de las noticias que anunciaban que la marca Ferrari llevaría un nuevo motor y una nueva caja de cambios al Gran Premio de Austria como sabemos, el equipo con domicilio Maranello ha confirmado que a nivel de chasis no están preparando grandes mejoras ya que todavía siguen trabajando en el entendimiento del automóvil llamado SF1000 después de los malos resultados que dejaron en los test de pretemporada en la pista del circuit de Cataluña o circuit de Barcelona bueno no hay ningún secreto que los de con domicilio Maranello fueron una de las escuderías que dejaron peores sensaciones durante las pruebas de invierno hasta tal punto que incluso desde dentro de sus rivales austríacos Red Bull Racing aseguraron en varias ocasiones que esta temporada no esperan tener a Ferrari en la lucha por el título junto a ellos y a la alemana Mercedes bueno ahora a falta de una semana para que arranque el primer Gran Premio de la temporada 2020 la escudería Ferrari confirmó que todavía está trabajando en comprender mejor el chasis y el funcionamiento de su modelo SF1000 una decisión bastante más lógica que ponerse manos a la obra con actualizaciones de un monoplaza que todavía no le tomaron la medida bueno estas fueron las palabras que dijo un portavoz italiano de la marca Ferrari para el medio AMUS que dice así solo hicimos unas modificaciones muy pequeñas en el monoplaza para nosotros estos meses han sido importantes para trabajar en comprender el SF1000 de hecho puede decir que hemos dado un buen paso adelante bueno bueno como sabemos esta noticia choca directamente con las últimas palabras del mismísimo equipo que para ellos ha sido máximo rival durante los últimos años ya que como ya que la alemana Mercedes si confirmó hace unos días que presentarían importantes mejoras para el Gran Premio de Austria en la ciudad de Spielberg uno de los equipos no por decir el único que podrá permitirse presentar un fuerte paquete de actualizaciones para el primer evento de la nueva temporada que está a menos de 10 días de dar su pistola a su salida y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao